pudimos encontrar el reloj que nos hizo muy feliz, el otro ya dio lo que tenía que dar ¿cómo es papi? no mames, mírate los manos oh no me haces eso wey te haces un abrazo gracias hermanita me haces el reloj del PRD, mi mayagüe, eso es todo hola, sabandita, que tranza, bienvenidos un videazo más, hoy nos encontramos aquí en Tolujita la Bella estamos en el Tianguis del Piojo, es Dominguito uno de los tianguis más famosos de por acá que tiene más chachara, que tiene más paca hoy venimos especialmente a chacharearle, a ver que nos encontramos, juguetitos, cosas que nos sirvan aquí debe haber un chingo de cosas, porque el tianguis es muy grande así que vamos a empezarle mi gente, estamos aquí en Toluquita la Bella y vamos a darle, echar el rol en el Tianguis del Piojo, banda antes de empezar el rol, bandita, les recuerdo que vamos a estar aquí en Toluquita vamos a estar en el Bistro Mecha este próximo jueves, jueves 17 de febrero ahí vamos a andar, bandita, quedan muy pocos boletos, el link está en la descripción aquí para que los compren y voy a ver este show de stand-up con certificado de humildad para chingarnos una chelita junto, echar la risa, bandita y harto cotorreo, ahí nos vemos Toluquita en el Bistro Mecha, a la siguiente semana vamos a estar en Monterrey, Nuevo León, 24 de febrero y después vamos a estar en Coacalco el 5 de marzo en el foro Show of Bandita ahí vamos a estar mi gente, todos los links están aquí en la descripción para que compren su boleto, y ahora sí vamos a echarle y porque hace hambre también, primero iniciamos con la comidita ¿no mi santa? Un buen almuerzo algo para matar la cruda, porque si andamos medio crudones, y pues nos la curamos y ya después vamos a chacharear mi gente, vámonos 3.50 y 2.70 si está más enterito este ¿qué tal salen esos güey? yo nunca he comprado es un Apple güey, es un chido ¿las chivas? sí güey sí güey, está con el Shuffle, es la versión del Shuffle ¿lo ves mi pad? ¿lo ves bien? lo voy a armar güey me va a seguir bien rayado aquí el pinche pad, se va a meter acá las de Conjunto Primavera mi May todo el listo, caben 2-3 discos ahí en ese ¿no? aquí el papi es armado de sus... ¿cómo es que se llama güey es armado? el iPod, iPod mira el iPod Shuffle, tiene un chingo de mundo el papi, le sabe a 2-3 cosas ¿a dónde está? se la tora de su ensuña que se deja larga jefe, de aquí es una se la tora güey lo voy a dar de llavero para mis corta uñas güey está muy bien güey aquí de fondo ya tenemos la rica y deliciosa barbacoa y un poquito de choricitos ¿agarras para allá mis santos o para dónde nos vamos? para allá para la barbacha ¿no? vamos para allá la barbachita nuestro primer alimento del día, una barbachita a ver qué tal está ¿no gente? vamos a ver vamos a ver vamos a ver mi gente ya acabamos de bajonear, subo rica la barbacha ¿no? los taquitos estaban buenos la madre güey cuatro taquitos nada más me comí ah cabrón no mames güey cuatro taquitos, nuestra agüita, nuestra cozamella, ya bajamos avión, ahorita ya vamos más relax y mi papá nos informa del... ¿cómo se llama el que compraste el ipod? el ipod el ipod es un precio comercial para que vean ahí se hace a la cámara mi papá para que vean como... ahí está llegando los reclamos ¿no? por whatsapp ¿no? si no sabes mis datos? tres quinientos tres quinientos ¿te costó? trescientos pesos trescientos veinte pesos trescientos veinte pesos trescientos veinte pesos ahi está y ya quedó ya quedó menos del diez por ciento le salió, buena compra mi papá de huevos vamos a seguir a ver qué joyitas encontramos mi mayaquil, tiene que irse del piojo ¿a cómo los luchadores están ahí y tal? en ochenta gm en ochentitas son articulables, tengo a... no, así que ya son de los viejitos eh que huevos son del... si no me parece son del ochentas y yo vamos a algo así me parece y está chido ese Red Warrior ¿no? este da como lo menos carneta para llevarme aquí este se quedan más enteritos están entero un tosting una vez, un tosting un tostón y me lo llevo a la voz un setenta está bien en serio ahí está mira el cien pong la primera compra ¿no? pero vienen haciendo luchadorcitos ¿no mis datos? sí, está chido es de los primeros cien pong que hicieron en WWE ¿cómo te encuentras? ¿dónde? ¿qué calle te ubica? la dirección de aquí para que la banda... es aquí en Toyocan y aquí en el mero Toyocan en el pasillo le dicen en el pasillo en el pasillo aquí está mi carnal aquí trae de todo y juguetillos y todo para que le compren ahí estamos ahí estamos mi carnal muchas gracias en la banda el primer cien pong te voy a sacar la bolsa ya sacamos aquí la poderosa para estrenarla ¿no? la ecológica mi madre orale reciclame la chida ¿no? sí aquí está el cien pong el compito este no la quiso aplicar que era de los ochentas nada más de los ochentas ni nacía el cien pong quedó madre pero la chida nos lo ve a buen precio ¿no? sí, estuvo bien medio puteadillo por donde a todos son we hay una más para la colección y no teníamos ningún cien pong y este es de los primeritos le faltaban hasta los batongas de acá de los primeritos cien pong we de cuando estaba en la ICW así es mi macho vamos a seguirle ya pasamos a esta parte del pianguis donde se nos acaba el pavimento hay más tierritas hay más certificados de humildad pero pues también significa que hay cosillas más baratas ¿no? como que se asoma se viene la chóchara aquí llegamos a otra zona bandita que venden acá de todo we refrigeradores wey de lavadoritas salas wey me dice esto se ve de buena calidad se vayan a llevar una ahí patrón de esternar se ve chido por aquí vamos a ver que encontramos ya que mi compito ya nos alcanzó nos trajo unas modelitos bien frías saludos ¿cómo te llamas cariño? Pedro carnal el buen Pedro aquí saludos a la banda a mi esposa a mi chavito y a todos los que nos ven es el pioco para el mundo el puro pioco está chido el tianguis ¿no? que no te recomiendas que hay chucha a la chida todo esto hasta allá ¿no? ¿también para allá le compramos? si también por allá hay de todo aquí está en puro tiro gracias mi Pedrito gracias por las chelas carnal buen día carnal bien nos vamos a rayar mi mae mira mi copa aquí me regaló una sudaderita está pasadísima de verga buenito golf mae se ve un verga que este detalle 80 pechereques a huevo mae le sabe le sabe a la paca mae muchas gracias carnal le está todadísima madre una buena gafo también mira ya tengo toda la tuenda va a ir comiendo estas va a ir comiendo una vez nos las calzamos mi mae es todo cariño quiero mandar saludos a la banda que nos ve pues a mi jefe que le laten un chingo a tus videos saludos jefe ¿cómo se llama? mario gracias por ver los videos pero entiendo también te anda buscando nos lo tapamos entonces muchas gracias carnal muy buenos regalos carnal gracias a toda madre muchas gracias orale va a gustar style forever 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 21 forever 21 la 70 digo que hay que hacer esa oportunidad jefe esta me la da jefe 70 pechereques playerita del pub muy buena compra arregalo tu veas jefe si te da tu nombre y apellido si el código postal tenes esa bicho playera wey esa tenesa te vería chula y va a darme su ombliguerita wey jajajajajajajaja es lo que se pasa wey los pelillos wey Mira Llegó el detalle ¿Cómo te llamas, carnal? Sebastián, carnalito Me voy a Sebastián Acabo de regalar unas chelitas ¿Quieres saludar a la... Ah, mira Tiene unos gorditos de dieta, man Oh, patronal Bien consentidote Nos vas a tener ¿Te quieres mandar saludos A la banda que nos ve, canijo? A mis primos, los cacorros Y a mi novia, Jessica Es cacorros Claro, qué bueno que tus primos Si no, tu novia, la cacorra Escucharía más, sí, diñero Más erizo, ¿no? Esos primos cacorros Saludantes, compas Mira el chingón Primazo que tienen, eh Sigan viendo A este carnal Estás la mera banda Muchas gracias, carnal Que eres bien chido Bandita, miren nada más Aquí el paraíso De la pata, carnal Todo eso está a 18 baros, güey De 35 Hay de todo, güey Aquí sí saca Se han de haber sacado varios tiros Por algunas prendas aquí Se ve muy chingón, güey Está de poca madre No se te dejó la ropa Porque, miren Hay tejado, güey Está toda nueva Ahorita yo creo que nos vamos a dar Una sumergida, ¿no? A ver qué encontramos aquí En estas pacas Que se ven chingónsísimas, mi güey Mira, papi Qué chida es esta, eh Cómo se briste de McDonald's, mi güey Todo, todo, mi santos ¿Está chida? ¿Es de aquí? A ver La ventita, güey La metemos a hervir Una buena desinfectada Una reseteada, güey Y le volvemos a dar uso Cómo chingón No se ve entera, güey Como que esta no la trabajaron mucho Donde seguro no era de un empleo del mes Era alguien ahí Mira, guabanzón Está chingona, güey Aquí hay de apeso, la pieza Y de a 8 baros Levis, lo que se mete a bañar Su pata de gallo, güey Está puro feo, güey Les invito a su bufanda A ver, mitad bufanda saqué A la ventita, acá no viene abrigado, ¿no? Pero de apeso, eh No vienen a agarrarme las de a dos, mi gordón Ah, cara Mira, papá Ah, pate Padrinazo Me parece camarógrafo de Televisa, mi güey Mira Mira, un pezón Y un pezón le va a tapar al gordón Le va a bache ¿Desde ahí, no? Sí, sí, sí Ahí está, mira 21 pesitos, mi mai Los gordos bien rallados, ¿eh? Pues sí, es un méndigo, pues sí Un pecheneque, ¿eh? Con compadre Aquí, este Vendes aquí en este negocio ¿Puro chocolate? Con chocolate Ya, pues sí, ahora que para regalarle a la Evis Ya ni modo de... Aquí está el regalo para la María Un saludo Agüe, eso es todo, manita Un saludo para mi hijo Dándale un saludo a mi hijo Diego se llama Ese Diego, un saludo acá de tu copa Estaparasta, carnal Este, a ver Ya el saludo está de 100 Para que me descuenten acá para... ¿Qué tiene barato? Porque se portó mal ¿Qué tiene barato? No, nunca las porté ¿Este, de qué es este de Superman? 120 Te superamos Ah, te superamos, güey Está chido ¿Esto de cómo, manita? 120 también Ah, o sea, además son estos, ¿no? Uno de esos chingos de su madre Se lo merece la Evis, ¿eh? Hay que editarlo a esto, güey Mira, este regalo Que le compré a la Evis 850 pesos Se lo merece, mis señores Estos chocolatitos, ¿cómo no? 20 pechereques A huevo Ya que nada le hacemos el doblez, mi mai Y ahora sí, papi, mira Vámonos, ¿no? Surpresa Se armó Bien, mandita Pudimos encontrar el Ruf que nos hizo muy feliz El otro ya dio lo que tenía que dar ¿Este, de cómo es, papi? No mames, mírate los manos Oh, no me haces eso, güey Te daré un abrazo No, chico Gracias, carnal Muchas gracias, güey Luquita la bella, mi mai Recuerden que vamos a estar aquí en Toluca Este próximo jueves Vamos a estar, el link está en la descripción Para que compren los boletos Jueves 17 en el Bistro Mecha 17 de febrero Ahí vamos a estar Se va a poner de poca madre Bandita, esto fue todo por este video Dejen su like, su comentario Lo que quieran ver en este canal Coméntenlo Y nosotros saben que aquí nos lo rifamos Ya le caímos aquí el Tenguis del Piojo Uno de los más chingones de Toluca Y nosotros vamos a seguir recorriendo este lugar Echándonos la chelita, ¿no? Que nos regaló la banda Y ustedes sigan echando, como siempre El certificado de humildad, mi gente Y si quieren ver unos videitos Para echarse el maratón Aquí les dejamos de este lado Cuando fuimos a las tortas de Toluca Mis santos, las tortas más baratas Y aquí les dejamos un tour gastronómico Para que se lo rifen Aquí está el botón para que se suscriban Suscríbanse, toquenme la campana Porque si no me toca la campana Con esa vista cuando hay un nuevo video Ahí nos vemos, mi gente Y sigan echando el certificado de humildad ¡Taco deca! ¡Nos, taco ven y se acaba!